Desde antes que el sol aparezca, Rosa María se prepara para trabajar en la gasolinera y con el mismo entusiasmo desde hace 20 años. Es bonito trabajar y todo el trabajo es bonito en el área donde estés, simplemente llevándotela bien con las personas, tratando bien a la gente amablemente, como se debe de ser, y me va muy bien a mí, me gusta mi trabajo. Pues yo me levanto a las 5 de la mañana, cuando estoy en la mañana, me preparo, me vengo a trabajar, igual llego a la casa, hago la comida, hago ejercicio, y ya espero a mi esposo, platicamos, igual así, como debe de ser. Y todavía tiene energía para consentir a la familia, a sus dos hijos, que ha sacado adelante con este trabajo. Que te falle su carro, te da... Con este trabajo los he sacado adelante, mi esposo también trabaja aquí, y de hecho pues están estudiando y van adelante, pues que mientras no nos falte el trabajo, todo está bien. Simplemente con vivir un día más, es más que nada, y aparte estar bien con tu familia, con tu esposo, con todos los demás, con las personas que te rodean en el trabajo. Ella es una entre miles, una madre y mujer trabajadora, que cada día sale a dar de sí, para llevar además del pan a la mesa, alegría y satisfacción. Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Azteca Noticias.